Tenemos en la línea telefónica a Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento Progresista a la Presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador, buenos días. Muy buenos días, Sergio. Andrés, ¿cuál es? Buenos días, Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos, en primer lugar, ¿cómo te sentiste con este nuevo formato en el debate? Bien, bien, Sergio, bien. También se acomodó a lo que definí como estrategia, el presentar nuestras propuestas, y me alcanzó. Desde luego, siempre falta tiempo, pero me alcanzó para transmitir lo que quería, para comunicarle a la gente lo que yo quería. El Presidente de la República mandó un mensaje de Twitter durante el debate diciendo que si se despidiera a todos los funcionarios públicos de alto nivel de dirección hasta el Presidente de la República, se conseguiría solamente un ahorro de dos mil millones de pesos y no los trescientos mil millones que mencionaste en el debate. ¿Qué opinas? Pues que respeto mucho la opinión de Felipe Calderón, no la comparto desde luego, tengo hechos mis cuentas. Yo no solo hablo de reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad, sino de un ajuste general. Terminar con todo el gasto superfluo del gobierno, que es bastante. No solo es bajar los sueldos a la mitad, que da bastante también, o sea, no es poco. Pero es también revisar todo el gasto de operación y terminar con todos los privilegios que tienen actualmente los altos funcionarios públicos. Ese es mi planteamiento, lo tengo analizado, he hecho las cuentas, eso me sale. Son trescientos mil millones, son trescientos mil millones, de un presupuesto de tres billones setecientos mil millones. Andrés Manuel... Sí hay siete ladrones de cortar. Andrés Manuel, ¿ayuda la transmisión con esta cobertura amplia que se dio en canales de la televisión? Ayudó muchísimo, porque estoy seguro, no he visto qué reporte de rating hay, pero sí creo que vieron muchos este debate. Y a nosotros nos apoya esto porque se conocen nuestras propuestas. Yo tengo que ir plaza por plaza, hablando sobre esto. Llevo ya años, pero imagínate, ayer fue una plaza llena, 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 llena de millones. Entonces, nos ayuda muchísimo el que se haya transmitido en los canales de más audiencia, en el 2 y en el 3. Esto se debió, pues, a la participación de los jóvenes. Ahora sí que vivan los jóvenes, que vivan los estudiantes. ¿Cómo ves la participación de este grupo Yo Soy 132 en este proceso electoral? Importantísima, César, importantísima. Lo dije ayer, de un mes a la fecha, las cosas están cambiando por el despertar de los jóvenes, que al mismo tiempo están despertando a muchos ciudadanos para que se pueda llevar a cabo en el país una transformación, un cambio verdadero que ya se termine con esta pesadilla que ha afectado a muchos y que si no hay una transformación, un cambio verdadero, pues, van a seguir las cosas mal en el país. Entonces, los jóvenes, con su frescura, con su autenticidad, con su creatividad, vieron a... Se nos cortó la comunicación. Se nos cortó la comunicación cuando llevábamos cuatro minutos de esta conversación. Hemos estado conversando ocho minutos con los demás candidatos a la presidencia de la República. No sé en dónde se encuentre Andrés Manuel, pero se fue, se desvaneció. Yo no sé si es que se le acabó la pila. Le estamos marcando inmediatamente en estos momentos. Y llevamos cuatro minutos, continuaremos con esa conversación. Cuatro minutos más, dice Alejandro Sánchez, mensaje de Twitter. Déjenlo, ahorita está en lo de su concierto, no lo molesten. No sé si se refiere a Marcelo Ebrard. Candú Tapia, si AMLO es magnánimo y justo, ¿por qué creer que hay un nuevo PRI y que en el PAN hay puro honesto, credulidad selectiva? Talía Murillo, recuerda que incluso la opinión más objetiva de crítica a AMLO será usada en tu contra. Nos está diciendo Andrés Manuel López Obrador de su visión, Sergio, sobre los jóvenes que están participando en el 132 en estos movimientos y ya tenemos la comunicación de nueva cuenta. Andrés Manuel nos contaba sobre los jóvenes. Sí, que eso es fundamental, Sergio, que ya tenemos relevo generacional, que podemos estar en ese sentido tranquilos. Pensábamos de que no iban a despertar los jóvenes y están dando un ejemplo de civismo y de participación ciudadana. Andrés Manuel, la personalidad de Andrés Manuel, hemos visto que dijiste ayer que eras un hombre sereno, un hombre educado y que sí te habías comportado en el debate, pero Josefina Vázquez Mota dijo que en unos momentos eres amoroso y en otros intolerante. Pues sí, la señora Josefina habló de eso, pero bueno, a pesar de que ella estuvo ahí haciendo cuestionamientos, agregó sin fundamentos, yo no le respondí sus críticas, fui muy tolerante, la respeto, desde luego no comparto sus puntos de vista, solo le respondí un asunto acerca de los jóvenes precisamente, que yo creo que le dieron mal el dato, pensaba que tenía yo más años. Y cuando, y cuando este... ¿Cuándo entraste al PRI, Andrés Manuel? Yo, mira, yo, Sergio, estuve en el PRI nueve meses. ¿Nada más nueve meses? Muy especial. Porque fuiste presidente del PRI en Tabasco, ¿no? Claro, esos nueve meses. Mira, yo era director del INI en Tabasco. Y llegó el maestro González Pedrero, de candidato a la gobernatura. Mi maestro, de la Facultad de Ciencias Políticas, y me invitó a participar en su campaña, y fui director de un organismo que se llamaba CETES, Centro de Estudios Económicos Sociales del PRI. Y organizamos ahí unas reuniones sobre la problemática de Tabasco. Y luego, cuando termina la campaña, me invita González Pedrero para que yo forme parte del PRI. Y soy presidente del PRI. Porque la invitación era para transformar al PRI, para democratizar al PRI. Y yo me tomé en serio eso. Y llevamos a cabo un proceso de democratización, y se chocó a los grupos de intereses creados, con caciques y demás, todo lo que pasa. Y tardé, creo que siete meses, como presidente del PRI, me ofreció el maestro González Pedrero ser oficial mayor de gobierno, y no acepté, renuncié. Desde entonces. Esa es mi experiencia. Con el PRI, ¿no? Y entonces tampoco es cierto que hayas escrito el himno del PRI. El himno, ese es otro cuento. Entonces, ¿sabes? Que me lo sacó en el debate el licenciado Silva Gerso, cuando fuimos candidatos a jefe de gobierno. Sí. En el 2000. Y ya llovió, y ahora me lo volvió a sacar la señora Josefina. En aquella ocasión lo aclaré, pero ayer lo volví a aclarar. Claro que no compuse yo. Ese himno lo compuso, no recuerdo su nombre, pero Centella, un compositor precisamente, tabasqueño. Compuso ese himno. ¿No se te da lo de la composición, Andrés Manuel? No, suposite que escribo poemas, pero tengo que estar muy inspirado. A lo mejor ahora sí escribo algo sobre el cambio verdadero y vas a ver un poema extraordinario. Ya nada más faltan 20 días, Andrés Manuel, acelerado. Pues ya, lo último. Sí, ya estamos en la última etapa, Lupita. Hoy voy precisamente en carretera, por eso creo que se está cortando, porque voy a ya cierres estatales. Vamos a Aguascalientes y por la tarde vamos a estar en... Ya no supimos dónde. Ya no supimos dónde. Bueno, habíamos hablado con él ocho minutos y medio, es más o menos lo que hemos dedicado a los otros candidatos. Hemos conversado con los cuatro candidatos a la presidencia de la República. Tuvimos también aquí a Miguel Ángel Mancera como parte de nuestras entrevistas en cadena que hemos tenido para los candidatos a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Y es la segunda ocasión, Sergio, que los tenemos a los cuatro. Después del debate también, cuando empezó la campaña los tuvimos a los cuatro y hemos buscado que usted tenga acceso a los cuatro candidatos a la presidencia de la República.